Sí, señor Presidente, la verdad que hemos escuchado muchos argumentos que dicen que este acuerdo va a traer tarifazos, va a traer más ajustes. Por un lado, por el otro, hablan de que el FMI no es nada bueno, pero al final y al cabo, cuando el FMI manda, todos se alinean. Y acá ellos van a probar, hipotecar el país. Y ¿sabe qué? El Frente Izquierda fue la única fuerza consecuente que en este recinto está rechazando este acuerdo. Y lo estamos haciendo acá adentro, pero también allá afuera, en cientos de plazas en todas las provincias, para decirle no al FMI. Estos días, en las comisiones vimos un lamentable espectáculo, donde los principales dirigentes sindicales del país fueron a justificar este acuerdo con el FMI. Esos mismos dirigentes sindicales que permitieron que miles de trabajadores pierdan su poder adquisitivo, más de un 25% en estos últimos cuatro años. son los mismos que permitieron que los jubilados caigan bajo la línea de indigencia. Los mismos que permitieron que millones de trabajadores pierdan su empleo y que millones también, al menos, se contenten con los 16.000 pesos de un plan social. Esa burocracia sindical es la cómplice que dejó que aumente cada vez más y más la desigualdad social y que millones de trabajadores caigan en la precariedad laboral. Por eso, señor Presidente, esos dirigentes sindicales a los trabajadores no nos representan. Hoy, esos dirigentes sindicales son los que se unen al coro de aquellos que nos dicen hay que arrodillarse al FMI porque si no, viene el caos. Ayer un diputado decía, si no se llega a un acuerdo, se va a venir una crisis con enormes consecuencias. Quizá no se dieron cuenta, pero las enormes consecuencias ya se vienen padeciendo. Ya hace mucho tiempo, con los ajustes que se vienen, pero ahora vienen por más. Ya lo explicó mi compañera Miriam Bregman, las consecuencias que ha traído agachar la cabeza y pagar más y más esta ilegítima deuda. La imperinflación de Alfonsín, el corralito, la desocupación y el hambre que terminó con los ciclos de Menem y de la Rúa. No me olvido de lo que pasó en el interior, en los 90, donde siguiendo los planes del FMI y el Banco Mundial, gobiernos como los de Menem transfirió la educación y la salud a las provincias, donde se privatizó todo y donde miles de trabajadores estatales no se les pagaban los sueldos. ¿Acaso no se acuerdan de lo que significó toda la etapa que abrió el Santiago de Niazo o en provincias como la mía, la de Jujuy, donde cayeron varios gobernadores con la movilización del pueblo? ¿Sabe qué? Había hambre y pobreza. Y eso fue de la mano de un gobierno peronista que al servicio del FMI multiplicó la desocupación. Ahora los que nos dicen y nos quieren chantajear de que este acuerdo o el caos son los que nos quieren ver que cada vez estamos peor. más de un 40% de pobreza, jubilados que cobran la mínima bajo la línea de indigencia. Un 60% de los niños bajo la línea de la pobreza. Ahora resulta que gobernadores como Gerardo Morales, Gideon Fram, Arcioni, son los principales impulsores de este acuerdo. Miren, no me sorprende que el Frente de Todos se haya buscado un aliado como Gerardo Morales, ese carcelero que le está juntando los votos para aprobar este acuerdo con el FMI. Pero si siguen los mismos métodos de él, de represión, de encarcelar a los que se rebelan contra el ajuste y la pobreza, van a necesitar más que eso. Porque somos miles y cientos los que nos vamos a rebelar si vienen más ajustes del FMI. Seguramente los libertarios tendrán un nuevo ídolo, Gerardo Morales, porque él también quiere prohibir el derecho a la protesta. Pero Gerardo Morales, como otros gobernadores, son los fieles representantes de los grandes empresarios, de las mineras, de los grandes terratenientes, como Blaquera allá en Jujuy. Mire, señor presidente, la verdad que las consecuencias que se han vivido fueron muchísimas. No me quiero olvidar de lo que significó toda esa época donde el FMI impulsó todas las medidas en el interior. Hoy nos quieren presentar de qué es el acuerdo o el caos. Yo le reitero, cuando el pueblo se pone de pie, así como lo demostramos en los 90, con los trabajadores estatales o los piquetes desocupados, nos plantamos, o como lo hicimos en el 2001, con el que se vayan todos. Porque nosotros no nos resignamos, no agachamos la cabeza, no creemos que el destino del país sea estar arrodillado frente al FMI, frente a Estados Unidos, frente al imperialismo o los ricos. Nosotros creemos que puede haber otra salida que la del pueblo trabajador, desconociendo soberanamente esta deuda, nacionalizando el comercio exterior, la banca, estatizando las empresas de servicio, recuperando todo lo perdido de estos años, el salario, la vivienda y terminar con la precariedad laboral. Tenemos el gran desafío de recuperar nuestros sindicatos para recuperar también las calles y con el paro y la huelga general para que la crisis la paguen los que la generaron. Por eso es que decimos fuera del FMI, viva la lucha de la clase trabajadora. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias.